Pon el marcador cero ahorita No, dale ruido porque creo que Capu no tiene más nada Vamos a poner esto cero a cero Y se va a dar un cero porque los muchachos no nos esperaron Escena, vamos a ver ahora esta gente Capu, Capu playing some weird shit O sea, Roy, porque vino blanco Puede pegar mucho así que no hay niña Es verdad, esta macho, que sí, que Game Watch espada es mal combo Pero coño, Roy te mata a dos No es como Luzina que es un poquito más progresivo y tal Si logra Capu hacer un par de combos y llevarse stocks tempranas Le va a costar mucho a Beto conseguir Pero es que haga un edgeguard Tenemos ahí los hoppers que van a conectar El backer que no va a hacer nada El más raro Supongo que fue un miss input, I guess Sí, pero lo he cargado mucho tiempo como para decir que tú tengas un miss input Sí, sí, dentro de la liga Pero bueno, Capu aprovechando ese flop por parte de Beto Cayendo un poco agresivo Esa bomba que le va a conectar Creo que le saltó y le pegó Ahí Intenta volver Qué buen edgeguard para volver a la stage Está sacando mucho Capu Beto aprovechando sus backers Para sacarlo del stage Y de momento se mantiene más calmado Capu en el centro del stage Y va a mantenerlo Ok, le va a conectar con el lobby Que es solamente por posicionamiento En desventaja ¡Ay! Que se roba la stop A 47 Ventaja de Roy, muchachos Algo que el cine no va a hacer Lo balancearon Bueno, lo navajearon Navajearon a la pantera Lo navajearon y lo quemaron Mira, qué chimbo, morita sí Vemos ahora que Capu tiene la ventaja De stocks 173% Que es donde a Game Watch Le cuesta una vida el juego Matar No sé si el OP No, creo que le maten No, no sé No iba a costarle mucho Porque tenía mucho porcentaje No, yo decía No sé si el OP Le puede funcionar a Capu No es igual que el de Samu Pero creo que tiene un poquito más de rango Un poquito más lento Vamos a ver que ahora viene la desventaja 23% nada más Capu logrando esquivar esa bala Capu está faltando mucho tanto Y Nintendo que son buenas opciones Pero bueno Vamos a ver Capu navaja Vamos a ver El F-Mash Que de nuevo Es raro ¿Por qué está tirando esos F-Mash? Yo creo que está tomando opciones Creyendo que esto Nunca los había Nunca hace esas opciones De normal Bueno, ahora está No sé Estamos hablando del señor Que celebró Que hizo un tristog así Y no la hacía El control faltísimo Ventaja Mentira Vamos a ver el F- Ah, y la bomba que conecta El Downer ahí Buscando un poquito de queso Vamos a ver Otro robo más Ay, pensé que le iba a leer El Saibillo Pensé que iba a hacer Saibillo Y lo mató Coño, también Saibillo es una muy buena opción Para cubrir el Para cubrir la plataforma Y te cubres todo Literal, te cubres todo Vamos a ver Ahí viene el El Jab que se va a ir puniciado Y es difícil Ah, que chingo Bueno, por allá Esto puede regresar normal Le da un cocotazo con la bomba Y la bomba le explota en la cara Vamos a ver Se está yendo muy lejos Para que no le guarden Capu intentando Como que meterle miedo A la presión en el borde Ahí viene el obvio Ahí viene el 13% nada más 24 Daño progresivo Daño de cortes de papel Pero que poco a poco Le van haciendo porcentaje Capu No logra Conectar un hit Consistente Un sweet spot Para llevarse el stock El steal que se lo va a ir Puniciado Que no llega Otra vez Le agarra Le agarra el jump Saibillo que no lo va a puniciar Saibillo es muy light Y ya Lo había conectado Pero no logra No logra reaccionar a tiempo Con un upper No se Se lo va a llevar Con el hombre Bueno, este porcentaje Es muy conseguible Para Roy Con un par de nerds Creo que puede conseguirlo Ok, ahí lo agarra Vamos a salir Del nerd con el drag down 98% ya De a poco Bien Ahí viene 26 Poquito a poquito Y recordemos que Capu Es el que tiene la ventaja De matar Es el que va a matar Más temprano todavía Debido al sweet spot Pero un poco más inconsistente Vamos a ver que viene la silla Que conecta en Capu Ok, vuelve a saltar Fuera del ledge El nerd que conecta No se va a llevar nada Ese nerd no mata Hasta altísimos porcentajes Ok Le leo un poquito Con el Saibi Un poco de daño Que me voy volviendo Como siempre Bien, bien, bien Va que leyéndole El 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 John Getup Ahí Después de 7 uppers Seguido Tiras el octavo Y pegas Esa mala día Y por parte de Capu Que se va a llevar El primer game El señor Beto Y no sé si vamos a ver Un cambio por parte de Capu Creo que lo está haciendo Bien con Roy Creo que todavía Se está acostumbrando Al hecho de que Tiene que ser más agresivo Más cuando Para los estilos de juego De los dos Eso le beneficia mucho a Beto Ajá Porque tal vez decía Cambiar a A Lucina No sé No creo que deba cambiar A A Samus Porque es mala idea Es que Lucina está bien Sin embargo Por como hemos visto Anteriormente Beto se lo va a tomar Muy Muy Lento En cambio con Roy Podemos ver un poquito Más de velocidad En estas partidas Y creo que es lo que Capu Quiere Capu quiere mantener La resistencia Quiere mantener La estamina que tiene Y Por lo menos con Roy Tiene esa capacidad Para matar temprano Dale papá Ahí vienen los nerds Verga Empezamos Volando ya Bueno Vi ahí aprovechando El armor del El armor del ataque Ahí viene otro No Ok Estaría bien que lo Empezara a utilizar un poquito más Pero no lo No lo esparmear Si hubiera hecho el Si hubiera quedado En la plataforma esa Se la llevaba Si hubiera hecho Doble saca Ajá Vamos a ver ahora Que vienen La pared de bombas Por parte de Beto Ahí viene el nerd No pero vemos que Ay le quería leer Y literalmente Le leyó Solo que el spacing No fue el correcto Buen Buen Una cuestión Es bastante Cuarta cadera Te puede llegar Corriendo Te lo cambia Si lo hace bien Literalmente Puede robarte Una stock Muy tranquila Mira vamos a ver Que aprovechando Capu estuvo en desventaja Estuvo a punto de morir Pero Todavía Tiene la stock Parece que Se lo va a llevar Primero Capu se llega La primera Bastante pareció Al game Anterior Vamos a ver Que tal Te lleva Esta partida Ahora Ok le lee Un poquito Con el lobby Downthrow Fair Fair Ok Es verdad Ya no puedes Hacer Un tercer No puedes Hacer Combo Que no sean True Con remitir Le lee Approach Nervo El Ops Más Que tiene Invencibilidad Al final Bueno 21% Nada más De créditos Extra Ahí viene El OP Preventivo Ok Otra vez Estoy viendo Que está cayendo Mucho Con un ataque Tal vaina OP Y Roy Es muy capaz De punisharlo Debido al buen Salto que tiene En la velocidad Ahí le hace Dashback Y le conecta Le hace Whiff punish Creo que Capu No tenía salto Pero bueno Logra recuperarse Ya tiene Todos sus recursos De vuelta Está buscando El landing Oper El landing Oper Es buena opción Pero cuando el otro Está saltando No cuando el otro Está en el piso Hombre Que es un personaje Alto y más contraídico Un poquito de daño Se ve Smash Que no va a conectar No va a hacer Pero recordemos Que ya habíamos visto Bastantes smash Al aire Que han pegado Y han hecho Un poco Un poco Si la verdad Vamos a ver Ah y el Backer Que no sale No tendría que haber hecho Backer Si no va a hacer El Upbeat La verdad No Ese Upbeat Ese Upbeat No va a conectar Capu manteniendo La distancia Con Roy Para rematar Eso es complicado Ay Ay Ese pequeño error Por parte de los dos Capu intentando Caer agresivo No logra salir De la desventaja Buen Backer Backer que todavía No se va a llevar La stock Bastante peligro Los dos Cualquier movimiento Cualquier Killmove seco Puede matarlos La llave que no llega A conectar El Dash Se la va a mandar A disadvantage Momento Todo bien La silla Estaba bastante tensa La situación En este momento De la match Ay Con la llave No, no creo Que no lo has Fue leído Sinceramente No fue leído En realidad Capu intentaba Conectar el Upbeat Pero no salió a tiempo Sí, el problema Es que Si te das cuenta En el momento De la match Se conoce también Que Capu Se había pedido A sacar la llave Para bajar Rafa Y el problema Es que La llave Tiene mucha prioridad Exacto Lo hizo muy lento Es que ni siquiera Salió el Upbeat Lo que sí no he visto Es que Capu Ha hecho Es el side Angulado Que si le rompe Los tobillos No, no, no Cuando digo angular No es que salga El multihit O el hit Para arriba Porque por lo menos El escudo de Beto Estaba muy low En el último Se vi que pegó Y creo que lo hacía Para abajo Y lo rompía Mucho daño Ahí viene el Jab Que no logra pegar Lo vi para salir de ahí Otra es el Upbeat A ver Le pegue el Upper Intentando bajar Con NER No lo logra Ok Mucha presión En la plataforma Wow No pega el Switchpot De milagro Esa es la cagada De Roy Le leí el Jump Con el Fer Y bueno Vamos a ver 94% Vamos a ver Que puede hacer Que este macho Es free No, no es free Que Brain Cuesta un poquito Pero Vamos a ver Que es lo que hace Capu Capu tiene la capacidad De robar Roy Te diría que Top 10 del juego Pero no mucho más No creo que sea Top 7 Vamos a ver La bomba que lo va a llevar 130% Cualquier golpe de la tortuga O la bomba Lo mata Lo va a llevar Se lo va a llevar Y el NER Saltando mucho Capu En el momento Da un tier Que no logra Conectar a nada Ay Le intenta leer El landing NER Con el backer Lo está buscando mucho Beto puede tirar Una llave preventiva Y muy probablemente Le conecte Yo entiendo Que quiere mantener La escamina Pero en este momento Creo que Lo mejor que puede hacer Es cargar A su tier Pero no Me parece raro Que no está usando Obviar Shield Capu Pero es una opción Bastante buena Y que Gamewatch Tiene bastante lag En ciertas opciones Pero este segundo game Se lo lleva Beto Y complicado No sé si vamos a ver Un cambio No sé si vamos a ver Si se va a mantener El Roy Le falta Le falta Hits Se está llevando Muchos cortes de papel Y sí Puede robarse un stock Bastante temprano Pero La desventaja Es lo que lo está sacando De Kisio Vamos a ver ahora Qué es lo que Intenta hacer Vamos a ver El cambio a Samus ¿Cómo no? Consigo que no es la mejor opción No sé Depende No sé si hoy No la siente Si no la Si no la están manejando bien O si se siente incómodo Pero Ya está hecho Ya está Bellado Este pick Así que vamos a ver El Game 3 De estas Winner Final Beto 2 Capucero A ver aquí De nuevo El clásico No me puedes caer encima Le intenta hacer el dashback Pero lo consigue Interrumpir Con un jab Tienes que pamear Tienes que pamear Japs Y Capucero Está mucho tiempo en el aire Cosa que a Game Watch Le encanta Ya que te puede casar Con un nerd O con un upper Y ves los nerds Los upper Que no logran seguir En la plataforma Está un poco Pegado en la plataforma Pero parece ser Un lugar seguro De momento De momento Pero igual Uno lo habría usado mucho Ajá Ahí viene Ah y el backer Que lo pokea En el coco El ser Que no logra llegar Ahí viene un poquito De daño El 37% Sencillito El per que llega Muy tarde No le da Se ve Como de repente De la cama ¿Cómo? Sí Se parte como Se parte como Dos Es como que En la mitad Hay algo chimbo Parece una tele vieja En realidad Parece una tele vieja Claro Vamos a ver Que 68% Ya en Ya en Beto Un poquito de daño Lo va a agarrar Con los grabs Está esperando Una bola Para shieldear Otra vez Lele Pero no logra llegar Estaba muy lejos El steel Que no va a llegarse Nada La bola Que le conecta Bola Que le va a pegar Y le llega Ahí con el Optil Bien Leyendo De esa opción Un poquito Greedy Para llenar El tobo El tobo De agua Ahí tenemos El grab Ok Backdoor Para posicionamiento Más que nada Uy Se come dos bombas Y 27% De créditos extra Y además Que estamos Más pesadas De que Roy Si no me equivoco Y está Está aprovechando Para vivir Más Y hacer más daño Todavía Sacar más créditos extra La tortuga Que va a conectar No va a llegar A nada Estamos ahí En el medio Beto manteniendo El medio Intenta mantener Un desventaja En Joggle No lo consigue Nos movemos Al borde Y Capu Logra salirle Eso de ahí Se come una silla Se come una bola Y vamos a ver Que ya Beto tiene un 75% De extra créditos En su stock Uy El Schmix Que no logra Schmixearlo Del completo Porque es obvio Ok Beto Beto está pegado Ahí Ahí en realidad No puedes hacer mucho O sea Eso creo que Lo está viendo Capu Y está aprovechando La plataforma Muy a su ventaja Creo que se equivoco Porque lo que quería Seguramente quería hacer Era un desventaja Y le salió Le salió Eso obviamente Me iba a conectar Vamos a ver Capu mantiene La ventaja Se come una Que encima Lo hace mal Lía y Beto Y bueno Capu con prácticamente Dos destas Completas de ventaja Fin daño hecho Ahora sí 14% De extra créditos Le pega el Sour Spot No papá Esa tortuga Pierde contra el fuego Vamos a ver El back throw De nuevo Desventaja para Beto Ay le pega El charro de espaldas Buen juego Vamos a ver Le está pegando Muchas bolas Que buen día De la llave Le está pegando Con todos Hits chiquitos Está aprovechando Tiene un stock Completo de ventaja Literalmente Le está golpeando Con todos Los hits chiquitos Y por mucho Como Buscando El 9 El 9 El cheesy ass 9 Se lo lleva Se lo lleva Se comió la bola Parece ser Que Capu Ha despertado Vamos a ver Que la Samus Parece ser una buena opción Parece ser una respuesta A todos sus problemas Y una victoria Muy consistente Por parte de él Vamos a ver Si logra Seguir Con esa racha O si intenta cambiarse A No creo que se intende cambiar Y no creo que Beto Cambie tampoco A menos Que tenga Yo que sé Es que es DK Y Ike Ninguno de esos dos personajes Va a ir bien contra Samus Y menos contra Capu Bueno Tiene una Palutena No sé si Palutena Sea un No Puede servir Pero no estoy seguro Si no tiene el Donkey Kong El asqueroso Feo ese El Donkey Kong Donkey Kong El Donkey Kong no funcionó a ti Así que déjame Dejame 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 Pero también tu modifero Lo yo Si Ah ok No importa la música Vale Vamos a ver ahora Parece que Beto Se va a mantener Con el Game Watch Igual a Samus Así que vamos a ver El mismo macho Y en este stage Que vamos a ver A continuación Que le va a beneficiar A ninguno Un stage bastante neutral A ver Que es lo que logra hacer Estas dos personas Como vimos en la partida anterior Capu Empezó un poquito Con desventaja Empezó Empezó Beto en la delantera Sin embargo Logró remontar Y de nuevo Ya poquito a poquito Le fue agarrando el ritmo Y parece ser que Estamos viendo un poquito La misma historia Un poquito de porcentaje Para los dos Jab 1 Jab 2 Hace 10% Esa mierda ¿Por qué hace tanto Hay un Jab 1 Ni siquiera 2 Vamos a ver Que de nuevo Beto está intentando Capturar la bola Con el Tobo Bueno Vamos a ver A Capu Un poco a poco Suendo porcentaje Un Jab Toma tu Un Lepe Y se para Vamos a ver Que ahora tiene la bola Full cargada No puede mixear Con el Charge Ahora tiene que dispararla Si o si Beto está bastante Pendiente de eso Ok Parece ser que O sea La bomba La refleja Pero no la absorbe No la absorbe Pero si explota Si la absorbe Es muy complicado De que Beto logre Llenar el todo Además que si lo llena No creo que haga mucho daño Muy Backer Ese Backer Que lo va a llegar Backer bastante low Porque estaba acostado Game Watch Ay El Loper Que no llega Ay Le cargó el todo Bueno Lo puede Lo puede Veitear un poco Ese todo Vamos a ver Que no va a llegar Con el ser Está bien Por lo menos Ahora Capu Tiene la libertad Ok No me vas a reflejar nada No me vas a absorber La siguiente bola Que te voy a lanzar Así que por un lado Lo puedes aprovechar Pero tienes que tener Mucho miedo En el siguiente top Debe aprovechar Si Beto está buscando Matarlo con esto Sin gastar el El balde Pues puede quitarle El otro toque más rápido Vamos a ver Que es lo que hace Terminar la partida rápido Porque ve que Si se alarga un poquito más Va a estar más complicado Vamos a ver Vamos a ver el backdrop Aquí que no se va a llevar Ningún stop Ningún grab De Mr. Gamewatch Va a lograr matar Ese nerf tampoco El personaje Le cuesta muchísimo matar Ese nerf que le agarre El landing Opis Overs ahí Para conectar No van a llegar Ya se está aquí Intentando leer el rol Que lo lee Pero no lo logra No llega a tiempo Capu está mucho Ay de milagro Se lleva ese nerf Con 200% ya Aquí es donde Debe estar Es como un Wario En realidad Solo que mucho mejor Porque es instantáneo No necesitas Ni combo Ni nada Y vamos a ver Que es lo que hace Capu mantendose Arriba No quiere que le peguen Ese todo Ok Buen mix ahí Por parte de Capu Le pega el backer No se lo va a llegar Uy Ese da un error Da un error Un poco greedy No papá Los grabs Prácticamente nunca sirven Contra Gamewatch Le intenta leer El obvi Si le lograse conectar Con algún Con algún backer Sweet spot Se podría llevar El stock Pero ahorita Le está costando Demasiado 60% ya 70% de créditos extra Vuelve al stage No No pueden Señores No pueden Puniciar eso con grab Ningún personaje Puede puniciar eso con grab Vamos a ver el air dodge No va a llegar Está muy lejos Y bueno La última stock de Capu Vamos a ver Qué es lo que hace ese todo Si logra salir Sí salió Uy De milagro Que no se lleva el stock Y bueno Beto avanza A las grand final Terrible error de Capu